¿Qué pasa, Samuel? Pareces triste. ¡Sí! ¡Sí! Pero va a estar bien porque sus padres se las ingeniarán para ayudarlo. ¡Samuel, mira lo que tengo! ¡Una rueda mágica! ¡Puede girar y flotar! ¿No es increíble? ¡Mírame! Tengo un sombrero en la cabeza. ¡Y puedo bailar! ¿Te gusta? No entiendo lo que intentan mostrarme. Se ven tontos. A veces los padres se esfuerzan demasiado por entretener a sus hijos. Los niños saben ser felices por sí mismos. ¿Es cierto, Samuel? Mamá está limpiando la casa y Ellie acaba de llegar para enseñarle algo. ¿Qué es? ¡Mamá, mira! ¡Oh, cielos, gracias! Esto se ve increíble. Mi bebé es una verdadera artista. Vamos a ver lo que ha dibujado mi hermana. Pues el mío se ve horrible comparado con el de ella. Será mejor que me deshaga de él. ¿Qué? ¿Por qué ha tirado su dibujo al suelo? Será mejor que lo recoja y lo mire. ¡Uf! ¡Es tan feo! ¿Y se supone que soy yo? ¡Oh! ¡Lo hice llorar! Tranquilo, tranquilo. Todo va a estar bien. ¡Ya sé lo que hay que hacer! ¿Qué vas a hacer con ese marco? ¡Oh, ya veo! Vas a dejar que el pequeño Samuel pinte en él, para que pueda obtener correctamente las proporciones de la cara de mamá. Parece que está funcionando bastante bien. ¡Guau! ¡Mira lo que acabas de hacer! Vamos a ponerlo en la pared, para que todos los que vengan de visita puedan ver este precioso cuadro mío hecho por mi genial hijo. Se ven increíbles juntos. ¡Hola, bebé! ¡Hola, mamá! Este juguete es muy especial. Es estupendo, cariño. ¿Me dejarás jugar con él? ¡Claro, mamá! ¡Pruébalo! ¡Atrápalo! ¡Oh, no! ¡La pelota está rota! ¡No, mamá! ¿Qué ha pasado? Se ve un poco triste, pero está bien. Toma, cariño. No creo que esté bien, mamá. Está destruido. ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Oh, no! No te preocupes. Aún podemos arreglarlo. Sí, la cinta adhesiva ayudará. Solo hay que cortar una pequeña tira y pegarla sobre el desgarro. ¡Sí, como nuevo! ¿Verdad, cariño? Toma, ya está arreglado. ¡No, gracias! ¡Mamá! ¿Qué podemos hacer? Espera. ¿Qué tal si yo...? Creo que tengo la solución. Voy a tomar esto. Bien, sin cinta. Solo voy a poner el agujero sobre la regadera. ¿Qué? ¿Por qué? Para llenarla, por supuesto. Míralo. Ya se ve mejor. ¡Uh! ¡Guau! Es muy grande también. Y ya está. Solo hay que atarlo y todo listo. Mucho mejor que nuevo. ¿Lo ves? Sí, mamá. Es increíble. Increíble. Solo voy a deslizar esto para que no se repita. ¡Uh! ¡Qué divertido es rebotarla! Parece que mamá ha comprado muchas cosas en el centro comercial. ¿Pero dónde está la pequeña Ellie? ¿Elly? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ya voy! ¿Dónde está mamá? No me gusta estar sola. Y aquí hay tanta gente. Me siento mareada. ¿Está todo bien, pequeña? ¿Dónde está tu madre? ¡No lo sé! ¡Te encontré! Siento mucho haberte dejado sola. ¿Estás bien? Señorita, le sugiero que escriba su número de teléfono en esta pulsera para que la próxima vez que ocurra, ella muestre su teléfono y la gente la llame para notificarle sobre su ubicación. ¡Genial! Sujeta el teléfono. ¡Uh! Eso ha sido suerte. Y ahora con el número en la pulsera no hay de qué preocuparse. Gracias por prestarme su marcador. Más vale prevenir que lamentar. Sí, es muy divertido jugar en el agua. ¡Oh, no! ¿Qué estás haciendo? Aquí, mamá. Ten un poco de agua. ¡No! ¡Para! Es la cocina, no tu patio de recreo. Bien. Mamá. ¡Oh, cielos! ¿Qué he hecho? Lo siento mucho, cariño. ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Oh! ¡Ya sé qué hacer! Parece que mamá está dibujando algo en la bolsa de plástico. ¿Es algún tipo de proyecto artístico? ¡Guau! Ha dibujado todo un fondo marino en esta bolsa de plástico. ¡Se ve muy bien! Ahora vamos a poner este papel negro dentro. Y la última pieza va a ser esta linterna. Así mi pequeño Samuel podrá ver todas las hermosas criaturas marinas. Mira, aquí hay un pulpo. ¿Has hecho una cosa tan increíble? Eres una madre maravillosa. Estoy aburrido. ¡Mira esto! ¡Guau! ¡Un pulpo! ¡Y todos esos pececitos! ¡Esto es increíble! ¡Gracias, mamá! ¡Esto es aún más divertido para jugar! ¡Me encanta! Sí, lo sé. ¡Soy brillante! ¡Yumi! ¡Oh! ¡Es mi unicornio favorito! ¡Poppy! ¡Quiero jugar con él! ¡Es difícil alcanzarlo! ¡Cuidado! ¡No! ¡Upsi! ¡Oh no! ¡Mamá viene! He oído caer algo al suelo. Cubriré la evidencia y ella no se dará cuenta de nada. ¿Qué estás escondiendo? ¡Oh, ya veo! ¿Qué pasó? Ahora tendré que limpiar esto. Toda esta comida va a terminar en el bote de basura. ¿Qué es esto? ¿Qué? Déjame ver algo. ¡Wow! ¡Se pegan! ¡Mamá! ¿Qué estás haciendo? Ya sé lo que hay que hacer. ¡Estoy muy confundida! ¿Qué estás haciendo, mamá? ¡Voilá! ¡Wow! ¡Yo también quiero intentarlo! ¡Genial! ¡Se pegan! ¡Oh, es una escena maravillosa de unión entre madre e hija! ¡Me encanta! ¿Qué hay de ti? ¡Mira lo que he hecho! ¡Wow! Estoy muy orgullosa de ella. Estás empleando mucha concentración. Debe ser una obra maestra. Bueno, no se parece en nada a la foto. ¡Es horrible! ¿Qué pasa, hijo? ¡Oh! ¡No puedes dibujar esto! ¡No te preocupes! ¡Papá te ayudará! ¿Esto? ¿Esto es tan fácil? ¡Tan solo mira! ¡Sí, papá! ¡Enséñale cómo seas! ¡Voilá! ¿Qué te parece? ¡Ok! ¡Auch! ¡Papá! ¡Es incluso peor que el mío! ¡Tranquilo! ¡No te pongas a llorar ahora! ¿Qué pasa aquí? ¡He perdido mi toque! ¡Tranquilo! ¡Son solo unos dibujos en papel! Tengo que averiguar cómo ayudarlos. ¡Espera un momento! ¡Ya sé! ¿Qué tengo en mis manos? ¡Cotonetes! Voy a tomar un montón de ellos. ¿Qué es esto? ¡No lo entiendo! ¡Solo tienes que esperar y ver! ¡He puesto las puntas en la pintura! ¡Y ahora la aplico en el papel! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren qué bonito quedó! ¡Ahora pruébenlo ustedes dos! ¿Qué harían ustedes sin una mamá tan maravillosa y creativa? ¡Ella es tan increíble! ¡Oh! ¡Qué escena tan dulce! Un padre y un hijo trabajando en diferentes proyectos. ¡Papá! ¡Ya terminé! ¡Dame otro papel! Bueno, estos formularios son más difíciles de lo que pensaron. ¡Ten un montón de hojas! ¡Dame más! ¡Wow! Samuel, no serás el próximo Picasso. ¿Te ha venido una inspiración divina? No hay más papel. ¡Oh! ¡Toma estos! ¡No! ¡No dibujes en estos! ¡Toma esto por perturbar mi proceso artístico! ¡Auch! ¡No lo ves! ¡Está vacío! ¡Espera un segundo! ¡Ya sé lo que hay que hacer! ¿La misma inspiración divina visitó también a papá? ¿Qué te parece? ¡Sí! Vamos a dibujar algunas figuras en el cartón. ¡Ahora aplica un poco de cinta adhesiva transparente! ¡Esta cinta siempre me salva! ¡Y voilà! ¡Ya está hecho! ¡Aquí tienes, amigo! ¡Se ve bien! ¡Quiero dibujar en él! ¡Dame algo más para dibujar! ¡No, no! ¡Mira! ¡Podemos limpiar esto! ¡Y volver a pintar sobre él! ¡Es un invento realmente sorprendente! ¡Debes estar orgulloso de ti mismo, papá! ¡No! ¡Esto no funciona! ¿Qué tal esto? ¡No, tampoco funciona! ¿Tal vez lamerlo? ¡No! ¿Qué estás haciendo, cariño? No puedes lamer marcadores. Pero espera. ¿Marcadores? ¿Agua? ¡Ya lo tengo! Solo necesito un plato con agua. ¡Ya está! ¡Uno para cada color! Entonces, si puedo, solamente voy a tomar prestados los marcadores. Ábrelos y pon las puntas en el agua. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Sí! ¡Bien! ¡Gran trabajo, cariño! Y ahora tomamos algunos pinceles y los ponemos en agua teñida. Ahora solo parece pintura. ¡Pruébalo, cariño! ¡Te lo dije! ¡Guau! ¡Eso es genial! ¡Es como pintura! ¡No puedo creerlo! Ahora Ellie puede pintar. Pero espera. ¡Oh, no! ¡Ella no puede alcanzarlo! Tengo que pensar en algo. ¡Ah! ¡Esto servirá! ¡Casi lo tengo! Toma, déjame ayudarte. ¿Con qué? ¿Con esto? ¡Sí! ¡Con estos divertidos recipientes! Voy a colocar uno y lo voy a llenar con estas canicas. ¡Y ahí tienes, cariño! ¡Gira! Ahora solo hay que colocar todos los recipientes en el bowl. ¡Y voilà! Un estante de pintura que gira. ¡Guau! ¡Ahora puedo alcanzarlos! ¡Otro color! ¡Es increíble! ¡Eres muy inteligente, mami! ¡Oh, gracias, cariño! No es posible ser demasiado creativa, ¿verdad? ¿Qué me falta? ¡Calcetines! ¿Qué? No entiendo dónde pueden haber ido. ¡Oh, un calcetín! ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Señor Rudolph, usted es demasiado serio en esto. Intente atender a la razón. No lo haré. Es de mi honor de lo que estamos hablando. ¡Guau! Mi pequeña es tan creativa. Pero todavía necesito mis calcetines. ¡Shh! Voy a recuperar mis calcetines. ¡Te tengo, ladrón! ¡Auch! Sí, ya sé lo que voy a hacer. Pongamos un poco de papel de colores en el rollo de cartón. Ahora vamos a colocar una cara de zorro y su cola. Vamos a hacer unos agujeros en ambos lados. Y a pasar una cuerda por ellos. Toma unas cuantas tapas de botella y hazles agujeros. Ahora átalas a la cuerda. Y con dos palos, haz un asa para sujetarlos. Eres una mamá muy creativa. Estoy orgullosa de ti. ¿Acaso piensas lo mismo? ¡Oh no, señor! ¡No me haga esto! ¿Qué? ¡Dámelos! ¡Quiero jugar con ellos! ¡Sí, mi plan ha funcionado! Ahora voy a tomar mis calcetines. ¡Guau! Esta obra tiene ahora un giro diferente. ¡Me gusta todavía más! ¡Buen trabajo, mamá! Y tienes unos calcetines con unos dibujos preciosos hechos por tu hija. Aquí tienes, hijo. Un delicioso desayuno. Hecho especialmente para ti. Un tenedor y una cuchara para que puedas comer como un niño grande. ¡Gracias, mamá! ¡Oh, casi lo olvido! ¿Qué? ¡Mira, mamá! ¡Ya me lo he comido todo yo solo! ¡Oh, cielos! ¿Cómo ha podido pasar esto? ¡Mi pobre desayuno! ¡Oh! ¡Espera! ¿Plumas? ¡Oh! Tengo una idea. Pongamos un trozo de papel y luego los cubiertos encima donde normalmente estarían. Ahora es el momento de los plumones. Toma uno y traza todo en el pedazo de papel. ¡Oh! Vaya, esto es muy divertido. Ahora solo hay que quitarlo y ver. ¡Guau! ¡Se ve perfecto! ¡Gran trabajo, Samuel! Muy bien. Vamos a protegerlo de la comida. Solo tenemos que tomar cinta adhesiva y ponerla en el papel así. ¡Ahora todo está listo! Solo hay que volver a poner los cubiertos. La taza. Y el tazón. ¡Estupendo! Ahora puedes comer, bebé. ¡Gracias, mamá! ¡Qué rica avena! ¡Oh, no! ¡Se me ha caído por todas partes! ¡Oh! ¡Oh! No te preocupes, cariño. Solo usa una servilleta para limpiarlo. Y todo se habrá ido. ¡Perfección! ¡Guau! ¡Uy! Ellie parece tener dificultades para escribir palabras. Mamá la ayuda mostrando qué letra es la siguiente. Sí. Ahora escribe la letra R. Vamos a ver cómo ha quedado. Bueno, eso no está bien. Por favor, deberías intentarlo de nuevo. ¡No! ¡No haré nada de eso! ¡Ya sé! Pondré un poco de goma Eva en este bloque. En la goma base escribiré la letra F y pondré puntos en las esquinas. Ahora lo pondré en el bloque. Solo queda colorearlo con un rotulador. ¡Mira lo que he hecho! ¿Quieres probarlo? Bien, lo utilizaré yo misma. ¡Guau! ¡Increíble, mamá! Déjame probarlo. ¡Guau! ¡Te quiero, mami! ¡Oh, cielos! ¡Estoy tan feliz! ¡Has hecho llorar a tu madre! ¡Aww! Mamá está disfrutando de una tarde tranquila. ¡Oh, no! Parece que alguien quiere su atención con urgencia. ¿Qué? ¿Qué pasa, cariño? Mamá, no puedo dibujar el arco iris. ¡Oh, es feo! ¡Ah! Lo destruiré inmediatamente. Ahora me has hecho enfadar. Te voy a enseñar a dibujar un arco iris. ¡Mira esto! Solo tienes que girar la muñeca y... ¡Listo! ¡Oh, ya veo! Déjame intentarlo. Te voy a enseñar. ¡Mira! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Guau! Bueno, esta situación se ve intensa. ¿Qué vas a hacer al respecto, mamá? ¡No! Este será el dibujo de una casa muy bonita. Cariño, no dibujes en la pared. Lo siento, no sabía. ¿Qué pasa? Nuestro hijo ha dibujado en la pared con un crayón. No se asuste. Volveré pronto. ¿Qué? ¡Uh! Se puede ver a través de él. Vaya, qué padre tan maravilloso tiene Samuel. Es simplemente brillante. ¡Vamos, familia! ¡Guau! ¡Yey! ¡Yey! ¡Gracias!